Sobre aquel viejo escritorio se posaban dos frascos gigantes, uno estaba lleno de monedas de 50 centavos, el otro contenía dientes humanos. Déjame poner las cosas claras sobre la mesa. Estamos hablando de fines de la década de los 70s, en una ciudad obrera de Massachusetts, un lugar lleno de automóviles descoloridos, trenes cubiertos de grafitis y fábricas de ladrillo rojo, cuyas chimeneas industriales todavía arrojan negras columnas al cielo. Tendría unos 12 o 13 años, mi hermana 11 y nuestro hermano menor unos 6. Sin embargo, él entra más tarde en esta historia. Mamá conocía a una señora que era dueña de una pequeña tienda de regalos y a veces nos daba uno o dos dólares a cada uno para que fuéramos a comprar algo y le dejáramos en paz por un rato. En alguna ocasión, la dueña de la tienda nos dijo que un anciano que vivía en el tercer piso necesitaba que alguien le hiciera los mandados por él. Aparentemente no salía del departamento hacía años. El edificio era lo que aquí llamamos triplex. El local comercial ocupaba el primer piso, mientras que los apartamentos se encontraban en el segundo y tercero. Las escaleras comenzaban desde la calle al lado de la tienda. Subimos, deseosos de ganar un poco de dinero extra. Tocamos la puerta al final de las escaleras. Una voz nos dijo que entráramos y que, como pudimos notar, la puerta estaba abierta. En el interior, un anciano arrugado estaba sentado en un escritorio de espaldas a nosotros. Sobre él tenía dos frascos gigantes, uno con monedas, que más tarde supe eran medios dólar de Kennedy y el otro con dientes. Se encontraba garabateando un libro de contabilidad y no dejaba de escribir ni para mirarnos. Entretanto, dimos un vistazo alrededor de la habitación mohosa. Era oscuro, con escasos muebles polvorientos de otra época. El sonido de pesados trenes de carga arrastrándose a la distancia llegaba con claridad, y estos eran visibles a través de una ventana mugrienta. Era invierno y el apartamento no tenía calefacción. El hombre llevaba una bufanda y un sombrero de fieltro. Pequeños mechones de cabello blanco brotaban a lo largo de su nuca. A un par de cuadras de distancia, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar, y aunque estábamos acostumbrados, en esta ocasión nos sobresaltó. Mi hermana, desconfiando de todo, comenzó a codearme para que nos fuéramos. Estaba a punto de ceder ante ella, cuando el hombre tiró unas monedas sobre el escritorio. Leche, dijo lacónicamente. Dudando por un momento, finalmente me separé de mi hermana y me acerqué hasta el mueble. La idea de alcanzar ese dinero me ponía nervioso. El hombre nunca dejó de garabatear, y aunque se veía decrépito y frágil, me produjo un terror irracional que pudiera atacarme o algo así. Sin embargo, la oportunidad de ganar dinero me generó un impulso lo suficientemente fuerte como para vencer aquel miedo. Así que tomé las monedas, la sombra del sombrero de fieltro y la luz tenue me impidieron ver el rostro del hombre. Corrimos a la tienda de Robert, a unas cuadras de distancia, y luego regresamos con la leche y el cambio. Mi hermana me esperó nerviosa justo afuera del apartamento. El anciano no levantó la vista ni disminuyó la velocidad de sus garabatos. Las pequeñas nubes de polvo flotaban en el aire, iluminadas por la pálida luz del sol, que penetraba las ventanas sucias y las cortinas rígidas por los años. El tren de carga que cruzaba South Broadway estaba lo suficientemente cerca como para distinguir los grafitis en los vagones. El anciano, respirando con dificultad por el frío, no dijo nada cuando me acerqué al escritorio para entregarle la leche y el cambio. Además, nunca levantó la cabeza. Su mano tampoco disminuyó la velocidad, ni cuando los centavos con la cara de Kennedy de 1964 golpearon la madera. Tomé nuestra paga y me fui. A medida que pasaban los días y las semanas, el invierno recrudecía cada día más. Me encontré pensando en este extraño anciano y sus frascos gigantes de dientes y centavos. La mejor manera de expresar mis pensamientos es usando esta frase que dicen los muchachos de hoy en día. What the fuck? Tuvimos una Navidad difícil ese año. Mi abuelo sufrió un derrame cerebral y moría lentamente en el hospital. Estábamos en el auto una noche. Ya era tarde y volvíamos a casa después de visitarlo. Entonces pasamos por la tienda de regalos. Al levantar la vista noté la luz del tercer piso encendida e imaginé al anciano sentado y escribiendo, empañando los cristales de la habitación con su frío aliento. Me estremecí una vez más. Varias semanas después, promediando febrero, mamá recibió una llamada de la tienda. El anciano necesitaba a alguien para hacer un nuevo mandado. Esta vez mi hermana no tuvo interés en ir, así que pasé por el tercer piso al día siguiente. Antes de partir a la escuela, de nuevo estaba ahí, sentado y garabateando, sin levantar nunca la mirada. Una vez más, solo se limitó a decir, leche. Tiró varios medios dólar de Kennedy de 1964 sobre el escritorio. Los tomé y prometí regresar al salir de la escuela. Bueno, en el receso jugamos nuestro habitual partido de fútbol americano. Siempre nos dividíamos en los mismos equipos, y en el que yo estaba tenía un récord perfecto. Cero victorias. Los juegos a veces estaban reñidos, pero los demás muchachos tenían el suficiente talento para que al final de los partidos nunca hubiera duda del ganador. Sin embargo, sucedió algo sin precedentes ese día, cuando yo era el mariscal de campo de los perdedores de siempre. Solo que esta vez tenía medio dólar moviéndose en mi bolsillo. ¡Empate! Más allá de toda tradición y mística, incluso contra el destino mismo, las ruedas del universo se habían detenido. Y ese día, ¡empate! Cualquier jugador diría, al menos los de todas las generaciones anteriores al equipo sin goles, que un empate era antinatural e inaceptable. Durante el verano, el toque de queda, siempre era cuando se encendían las farolas de la calle que solían regalarnos el último par de minutos hasta que se calentaban. Esa fue la primera advertencia de tiempo suplementario. Siempre que llegábamos a un empate y se encendían las farolas, nos apresurábamos a terminar cualquier juego, porque simplemente no podía sostenerse. Así es como surgió aquel resultado. Un pequeño grupo de niños que no practicaban deportes, en su mayoría niños que no eran atléticos, solo se sentaban en las escaleras y nos miraban. Bueno, ese día en el almuerzo me encontraba con uno de ellos. Un niño, al que por alguna razón llamábamos el queso. El queso era un poco cobarde. Bueno, para ser justos, yo también lo era. Al menos cuando se trataba de peleas. Por eso tenía un récord perfecto en ello también. De todos modos, sabía algo sobre el queso. Era rápido como un rayo. Estoy seguro de que saben a dónde va esto, pero el detalle está en cómo lo convencí para que se uniera nosotros. Ya lo había intentado antes, sin llegar a ningún resultado. Sin embargo, esta vez le mostré uno de los medios dólar de Kennedy. Sus ojos se iluminaron. La tiraré. Dije. Escoge. Cara, juegas con nosotros. Cruz, no. Se mantuvo callado, con sus ojos enfocados en la moneda de plata mientras la giraba sobre la mesa de la cafetería y hacía todo el camino hasta mi mano. Pero el queso negó con la cabeza, sin vueltas. Durante el partido me miró fijamente desde las escaleras. Fue cuando el reloj del recreo se terminaba, con nuestro equipo perdiendo por una anotación que el queso me llamó. Me mostró dos cuartos, lo que valía el medio centavo. Asentí. El trato se cerró. Él entró tímidamente en nuestro grupo. Cambié el medio dólar de Kennedy por esos cuartos. Luego nos reunimos. El queso me miró con terror resignado, entendiendo la jugada. Después del chasquido rompí a la izquierda. Todos los receptores corrieron a la izquierda también, como acordamos. El queso, sin embargo, se quedó en la línea del lado derecho, completamente ignorado por la defensa. Le lancé el balón y él salió disparado con esa velocidad envidiable y sonó la campana. Un evento sin precedentes merecía otro, así que decidimos hacer algo inaudito. Nos reuniríamos después de la escuela, escondiéndonos hasta que no hubiera moros en la costa y terminaríamos el partido. Los copos de nieve flotaban en el aire. La emoción de lo prohibido era increíble. Cada equipo lograría cinco anotaciones más. Fue épico. Sentía entonces que el medio dólar era mi amuleto de la suerte. A medida que avanzaba el juego, el otro equipo seguía anotando y nosotros les empatábamos. En un momento, una de las monjas nos vio y nos corretió un rato. El juego terminó, en empate otra vez. La mayoría de nosotros vivíamos en la misma dirección, así que volvíamos a casa en grupo, charlando de los acontecimientos del día. Había una sensación de entusiasmo por todo lo sucedido, y relatamos hasta el cansancio las mejores jugadas del día. Sin embargo, también había un dejo de inquietud en el aire. Un empate no era natural, como un eclipse de sol, o como el aroma del aire justo antes del azote de una tormenta. Todas esas distracciones provocaron que me olvidara por completo de llevarle la leche al viejo. Cuando me acordé del mandado, era casi la hora de la cena, y el sol se había puesto hacía mucho tiempo. Entré en pánico. ¿Pensaría el anciano que robé su dinero? ¿Necesitaba esa leche por alguna razón médica? ¿Qué pasaría si le decía a la señora de la tienda? Por un momento consideré decírselo a papá y pedirle que me llevara a una tienda, pero ese favor vendría acompañado de un duro sermón sobre la responsabilidad. Una gran parte de la infancia consiste en buscar una forma de evitar los regaños, así que se me ocurrió en plan, le llevaría la leche al anciano a primera hora de la mañana. Listo para ir a la cama sacudí los centavos en mi bolsillo, pesaban mucho más de lo normal y tenían un sonido diferente a las monedas regulares. Muchos años después entendería que esto se debía a que estaban hechas con plata, siendo 1964 el último año en que se acuñaron. En la mente de mi hijo tienen un poder único, no es de extrañar que el queso hubiera querido uno, tanto como para unirse a un juego, y yo no habría estado en ese lío si no ejercieran el mismo poder sobre mí. Mi hermanito seis años menor compartía habitación conmigo, al escuchar el ruido preguntó por las monedas. Recordé los dos frascos en el escritorio del anciano, por muchas razones decidí no decirle nada. Esa noche apenas dormí, dando vueltas mientras me preguntaba de dónde habían salido los dientes del frasco. ¿Donados? ¿Los tomó? ¿Por qué los guardaba? ¿Qué diablos escribía con tanto ahínco? Estaba tan preocupado que hice algo aún más radical y extremo que jugar fútbol en la escuela después de la hora. Me levanté mucho antes del amanecer, en medio de la noche, y me vestí en silencio. Luego me escapé de casa en la oscuridad. Había una tienda de 24 horas, a la que podía llegar en un rato más o menos largo. Grandes copos de nieve flotaban y se pegaban al hielo en los parabrisas de los autos estacionados, y otros tantos comenzaban a acumularse en las aceras. El silencio era espeluznante. No había siquiera viento. Caminé casi una hora por un mundo congelado, donde yo era el único que se movía. En el momento que llegué a Union Street ya se habían acumulado casi una pulgada de nieve, y ocasionalmente un automóvil dejaba huellas en la suciedad del barro. El empleado de la tienda fue la primer persona que veía esa noche. Tenía miedo de que llamara a la policía al ver a un niño tan temprano, pero justo le estaban dejando el cargamento de leche. Media hora después llegué a la tienda de regalos. Todo estaba tranquilo. No había tráfico para esas horas. Los trenes de carga calentaban a lo lejos, antes de salir en el primer viaje del día. Podía sentir las vibraciones de aquellos trenes golpeando mis pies. Mirando hacia arriba a través de los copos de nieve húmedos, pude ver la luz del tercer piso. La puerta de la calle estaba abierta. De alguna manera sabía que así sería. Subí con pasos fuertes. La escalera se sentía imposiblemente más fría que afuera. Llamé tres veces. Sí, sí. Fue la única respuesta. Al entrar encontré al anciano garabateando como siempre, sin volverse hacia mí hasta que le hablé. Traje la leche. Se volteó. Su rostro parecía una manzana seca y arrugada, con una hendidura por boca, rodeada a su vez de más pliegues de piel. Arbustos de cabello blanco crecían como las llamas de una vela, por donde deberían de estar las cejas. Debajo de ellas, sus ojos estaban exageradamente abiertos por el pánico. Luego oímos que la puerta de la calle se abría de nuevo, y el aire escapó de la habitación. Gruñidos sonaron desde abajo, dando la bienvenida a pesados pasos golpeando los escalones. El anciano sorprendentemente rápido para su edad, se puso de pie de un salto y me empujó hacia adentro, cerrando la puerta del apartamento. Con la mano en la frente buscó frenéticamente una idea en su cabeza, mientras los pasos, tal vez dos pares, avanzaban pesadamente por las escaleras. Decidiendo entre susurros su curso de acción, el anciano me arrastró por la habitación hasta un armario, lo abrió de un tirón y me lanzó adentro. Silencio, murmuró con un terrible seño froncido. Él cerró la puerta. A mí el terror me paralizó. ¿Estaba encerrado? ¿Quiénes o qué subían por las escaleras? Busqué el pomo de la puerta, pero me congelé, rígido como una rata muerta. El olor a ropa vieja y mohosa hizo que se me humedecieran los ojos. Escuché las patas de la silla raspar el piso frente al escritorio, y luego nuevamente el sonido de los garabatos. Esperé. Los pesados pasos llegaron al final de las escaleras, y se escuchó otro silbido cuando la puerta se abrió. Ahora los pasos se arrastraban por el suelo. Llegó a mis oídos el sonido de alguien o algo olfateando, como un cerdo u otro animal salvaje buscando un olor. Los garabatos nunca cesaron. Contuve la respiración. Entonces escuché una mano en el frasco de las monedas. Objetos cayeron sobre la mesa, más gruñidos, y de nuevo el olfateo. Finalmente, los pasos volvieron hacia afuera y la puerta del departamento se cerró. Esperé y respiré con dificultad, hasta que salí del armario por mi propia cuenta y volví a la sala. El anciano se llevó un dedo a los labios arrugados. Sobre el escritorio, dos dientes humanos. El frasco con los dólares también estaba abierto. Escuchamos los pesados dando los últimos azotes a las escaleras. Aquel momento pareció durar una eternidad. Pude escuchar los olfateos un par de veces más. Finalmente, la puerta de la calle se abrió y se cerró con un golpe. El anciano me hizo un gesto para que me quedara quieto. Miré por la ventana hacia las vías. Vete, dijo el hombre. Intenté que mis pasos fueran lo más silenciosos posibles cuando bajaba las escaleras. Debía tener especial cuidado con los pequeños charcos de nieve derretida que abrían la peligrosa posibilidad de que resbalara en cada movimiento. Cuando llegué al final, tenía miedo de abrir la puerta. Y si ellos, fuera lo que fueran, ¿todavía estaban afuera? Pero yo tampoco podía esperar aquí. Me sentía desesperado por escapar de una vez por todas. Abrí la puerta y saqué la cabeza. Nada. Salí a la acera. La calle estaba tranquila. Los trenes de carga ronroneaban a lo lejos. Ya no caían copos de nieve. El cielo gris se iba aclarando a medida que se acercaba el amanecer. En la calle, las únicas huellas eran las mías. Me di la vuelta buscando más pisadas, pero la fina capa de nieve se mantenía prístina. Cuando llegué a casa, les expliqué el mandado a mis padres y luego me fui a la escuela. No le conté a nadie lo que sucedió en el apartamento del anciano. Mi sueño se volvió muy inquieto. Entonces, y para tortura mía, unas semanas más tarde, mi hermano perdió un diente. Como mencioné, mi hermanito era seis años menor que yo y compartíamos habitación. A su edad consideraba algo básico de la vida poner un diente bajo la almohada y despertarse al día siguiente con dinero en su lugar. Es una creencia extraña si lo piensan. No estoy seguro de por qué no nos preocupaba realmente. Esto no era Irlanda. No creíamos en las hadas. Las hadas ni siquiera formaban parte de alguna leyenda o tradición. Es decir, piénsenlo por un momento. Eres un niño y te dicen que una criatura va a entrar a tu habitación mientras duermes indefenso. Este ser levanta tu cabeza buscando debajo de la almohada. ¿Y por qué? Porque por alguna razón quiere tu diente muerto. Acostado en la cama con las luces apagadas y el diente de mi hermano asomando bajo su almohada, pensé en esa extraña transacción monetaria por primera vez en mi vida. A mi edad, ciertamente ya no creía en esas cosas. Entendí que mis padres eran Santa Claus, el conejo de Pascua y el hada de los dientes. Pero ahora todo pareció siniestro. Si existiera una criatura tan ansiosa por los dientes, ¿cómo sabría dónde o cuándo encontrar uno? Salte de la cama, con una linterna. Arranqué un billete de un dólar del cajón de los calcetines y luego me dirigí a la cama de mi hermano. Entonces metí la mano debajo de la almohada y tomé el premio. En su lugar dejé el dólar. Por supuesto entendí que mis padres vendrían más tarde. Dios, realmente esperaba que fueran ellos. Verían el dólar, sabían lo que hice y quizás agregarían otro. Abrí la ventana y lancé el diente con todas mis fuerzas a la oscuridad de la noche. Una sensación de alivio me acompañó en ese momento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, todo el asunto se disolvió en mi mente. Sin duda, si a mi hermano se le hubiera caído otro diente, yo haría lo mismo. No obstante, no hubo nada que despertara esos temores en mi mente otra vez. Incluso olvidé al viejo garabateando en el frío apartamento del tercer piso. Seguíamos perdiendo en el recreo. El fútbol americano se transformó en sóccer y, a medida que los días se hacían más cálidos, en béisbol. En el patio de la escuela jugábamos una versión rudimentaria con una pelota de goma y nuestros brazos. La primavera dejó paso al verano y continuamos jugando en el patio de nuestras casas. En un hermoso día de junio, me encontraba en los jardines frente a casa, cuando un vecino lanzó la pelota hasta los arbustos cercanos. Me zambullí en ellos tratando de recuperarla lo más rápido posible, mientras a mis espaldas los corredores tomaban las bases. La encontré y cuando estaba a punto de tomarla, me congelé. La ventana del dormitorio que compartía con mi hermano estaba justo al frente de este lugar, en un no tan lejano segundo piso, y aquí mismo, en el suelo, parcialmente enterrada entre las hojas, había una moneda. Olvidando el juego de pelota, la tomé y la miré por sobre mi cabeza. Un Kennedy de 1964 de medio dólar. Sonreí. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole click a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.